Mis queridas vestidosas, compartimos la segunda parte de esto que fue la colección divas de Claudio Barzaba. Nosotros estamos aquí, este es el Hotel de la Cañada, este es el anfiteatro que está totalmente ambientado para ver estas grandes divas que en minutos van a caminar por esta pasarela. Claudio, las chicas seguramente se preguntan cuánto tiempo lleva trabajar en estos 55 vestidos. Comenzamos en enero, en febrero de este año y aproximadamente de confección son 5 meses trabajando en un equipo de 5 o 6 personas, entre bordadores, costureras y pruebas, porque están todos hechos a medida de los modelos. Eso es como algo diferente, para que se vean perfectos tenés que hacerlos a medida. Claudio, siempre buscando la perfección y que la mujer se vea increíble. ¿Cómo es, por último, no? ¿Cómo es la mujer Claudio Barzaba? Diva. No, no sé. Creo que buscan elegancia, pero sobre todo el detalle. Son detallistas las mujeres que me siguen. Seguimos disfrutando. Esta es la colección divas de Claudio Barzaba. Quedate en Estilosas porque hay más. La colección divas de Claudio Barzaba. ¡Gracias!